Bien, en España es 4 y 5 de la tarde en Latinoamérica, en todos los países que estamos hoy representados. Las oficinas de Cuatro Casas en Latinoamérica son las 9 de la mañana. Gracias por madrugar los que están en esa zona del mundo y nosotros, pues, buena sobremesa. Bien, pues mi nombre es Javier Sola, soy socio del área laboral de Cuatro Casas en España. Es un placer saludarles y tenerles aquí, pues, conectados para una nueva iniciativa formativa e informativa de nuestro área laboral y, además, fiscal de Cuatro Casas. Y más global que nunca, porque hoy vamos a referirnos a un tema puramente global. Comentando y preparando este webinar, sí que nos referíamos o que comentábamos ante todos los ponentes que estamos ante un hito muy importante, que es la presentación, la puesta de largo, si se quiere, en sociedad de las áreas, de las nuevas oficinas, de las oficinas que, incluso en el caso de México, llevan ya incluso 5 años en el despacho de Latinoamérica, de la zona lata. Es un auténtico placer poder presentar no solo las oficinas, la existencia de oficinas propias, plagadas de grandísimos y excelentes profesionales, como también es común en la firma en esas latitudes, y que están a disposición no solo de los clientes de Latam, sino, obviamente, los clientes que están en la península ibérica con intereses en esas zonas, en estas, como decimos, en esta parte de Europa, en el sur de Europa y en las zonas de Latinoamérica. Ha sido, sin duda, una preocupación latente la que nos mueve al webinar de hoy. Básicamente, es la segunda de las iniciativas que parten de un grupo de especialistas, que formamos el grupo desde trabajadores desplazados, de trabajadores transfrontalizos y traslados laborales. Y hoy queremos dar la segunda vertiente, después de la que dimos en el primer webinar del 10 de junio, la segunda vertiente aprovechando la presencia física de nuestras oficinas propias en la zona de Latinoamérica. Los temas principales que vamos a tratar en esta sesión son, fundamentalmente, desplazamientos, tanto inbound como outbound, a la zona de Latinoamérica y desde España y viceversa. Para ello, como decimos, ahora presentaré a todos los queridos compañeros que forman parte de esta práctica de nuestro despacho en LATAM. Asesoramos en laboral y en materia fiscal y ahora veremos la importancia de la transversalidad. Hablaremos no solamente de estos aspectos, sino de todas las cuestiones relativas a la migración, aspectos de tipo laboral, seguridad social y también, importante, cuestiones relativas a prevención y, obviamente, una cuestión tremendamente interesante que es la fiscalidad de estos traslados. Enlazo esto con una idea importante, la transversalidad del asesoramiento que ahora mismo prestamos en países de destino con abogados y abogadas de nuestra firma en plena conexión. Transversalidad que no solamente se produce organizativamente en nuestra firma, y esto es clave, sino que, además, se produce dentro del grupo Global Mobility que hoy también nos presentamos en la zona de Latinoamérica. Es clave prestaros y prestarles un asesoramiento laboral en materia de seguridad social, en materia de prevención de riesgos laborales, en materia de fiscalidad y en materia, obviamente, de extranjería, para lo que también contamos con partners que se encargan de todo el paperwork que mueven estas cuestiones. Sin más preámbulos, porque el tiempo es escaso y es corto, y somos muchos profesionales. Les presento a los diferentes profesionales que van a formar parte de la mesa. En México, en el país de México, está mi compañero Javier Díaz de León, socio del área financiera y tributaria de aquella oficina. Está también mi compañero Jorge García del Presno, que es laboralista, nuestro jefe de laboral en la oficina de México, en Ciudad de México. Ellos dos, de manera coordinada, van a exponer todas las cuestiones relativas a fiscalidad, obviamente, y a laboral, y a seguridad social en aquella zona. En la zona de Perú, en Lima, tenemos a Juan Pablo Aporto, socio del despacho del área financiera y tributaria. Juan Pablo, además, quería decir unas palabras de presentación. Es el momento, Juan Pablo, si quieres. Perfecto, Javier, muchas gracias. Nada, simplemente agradecerle a todos por participar en el evento. Un gusto para nosotros, como bien decía Javier, desde este lado del Atlántico, un placer poder compartir con quienes están al otro lado del océano, y un gusto para nosotros poder estar con ustedes. Muchas gracias, Juan Pablo, un placer. A Juan Pablo, en la zona de Lima, en Perú, le acompaña mi querida compañera Eime Limaco, que es especialista en laboral, la jefa del departamento del área laboral de la oficina de Lima. En la zona de Colombia tenemos recién estrenada oficina y también recién estrenado laboralista, con ya años de experiencia, asociado senior del área laboral, jefe de nuestro área laboral, Sebastián Salazar, y en España, como enlace, hemos seleccionado también un gran experto que es el jefe laboral de nuestra zona de Galicia, que es Roberto Vázquez, asociado también principal de esta área y conocedor, y además actúa en muchísimos casos como enlace entre la zona de Latinoamérica, con nuestros compañeros, y la zona de España. Como es común este tipo de webinars, damos paso también a nuestro querido Guillermo Otena, que además de consejero del despacho, es profesional del mundo de los recursos humanos, es director del Instituto de Estrategia Legal de Cuatro Casas, en conjunto con Salvador del Rey, y aparte de dinamizar en su total literalidad este encuentro, pues nos va a aportar la experiencia que él tiene. Guillermo, pues te defines, porque yo creo que vivimos de esas personas indefinibles, porque es un auténtico placer tenerte en el despacho, porque nos das esa visión de recursos humanos desde el otro lado, donde nos aportas mucho, ¿no?, a los abogados, y es un placer tenerte como moderador esta mañana y esta tarde en España. Para acabar, simplemente recordarles a todos, primero, no hay una pretensión de, obviamente, explicar pormenorizadamente lo que ocurre en las cuatro jurisdicciones, en todos los ámbitos que vamos a tocar, les prometemos, vamos a estar muy coordinados, esto exige mucha preparación, para lo que agradezco más a nuestro área de criterios y de preparación y de conocimiento laboral, y a nuestro área de marketing, la preparación es clara y ejecutiva, y vamos a efectuar un debate con mesa redonda, moderado por Guillermo, en ese debate vamos a explicar las preguntas que se pueden, además, plantear, además de todo lo que tenemos previsto en el índice, plantear preguntas que tienen ustedes disponibles y pueden lanzarnos a través del Q&A que tienen en el propio browser del Zoom. Nosotros, si no es posible que por la carga de tiempo podamos explicar estas preguntas durante o contestarlas durante el webinar o al final, las vamos a responder posteriormente y les damos un plazo de tiempo corto para poderlo hacer y de manera que ustedes nos pueden preguntar y podemos incluso concertar una videollamada para hacer más explicaciones al respecto. Finalmente, tienen a disposición el correo webinars.com, donde pueden dirigir cualquier inquietud que les quede pendiente incluso después del webinar. Sin más, muchísimas gracias a todos los conectados, gracias y un abrazo enorme a nuestros compañeros de las oficinas de México, Perú y Colombia y les dejo ya con todos ellos y, en primer lugar, con mi querido Guillermo Tena. Guillermo, todo tuyo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. La verdad es que me quedo con lo indefinible porque me lo voy a tomar personalmente bien, pero bueno. Oye, simplemente, y a todos los asistentes, muchísimas gracias. La verdad es que el año 2020 y lo que llevamos del año 2021 están siendo años donde realmente ninguno creo que hubiéramos podido predecir los años que estamos viviendo de incertidumbre y cómo nos ha cambiado la vida y el trabajo y se nos ha hecho medio virtual de la noche a la mañana en estos momentos. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la movilidad global de los empleados está evolucionando y nos trae un montón de cambios y oportunidades que hoy pretendemos también poner un poquito aquí en valor. Realmente, yo creo que proporcionar al negocio en este ecosistema con el talento adecuado, en el puesto adecuado, en el sitio adecuado, se ha convertido en algo, si cabe, un poquito más complejo de lo que venía siendo ahora mismo y que, bueno, de alguna manera, el hecho de que ahora mismo el trabajo se pueda hacer desde cualquier sitio evidentemente puede llegar a hacer que las fronteras geográficas sean algo más irrelevantes o relevantes de lo que venían siendo. Realmente, cierres de fronteras, cuarentenas, confinamientos son hechos de la vida que hoy tenemos a día de hoy y que, de alguna manera, van a formar parte de nuestro retorno a la certidumbre. Realmente, los cambios que se están produciendo, que se han producido en políticas de inmigración, así como la introducción de nuevas medidas de seguridad, de la salud, que hoy también analizaremos, pues tienen un impacto masivo en la capacidad de una multinacional, de una empresa multinacional, de movilizar talento extranjero para satisfacer lo que decía antes, ¿no? Como lo que pueden ser, lo que podemos llamar las demandas de negocio críticas. Desde nuestro punto de vista, y ya con esto voy a empezar a dar paso a nuestros colegas, desde nuestro punto de vista, la cuestión no va a ser tanto si tendremos más o menos movilidad que antes, sino cuáles van a ser las nuevas formas de movilidad y las nuevas prácticas que emergerán de la crisis que estamos viendo. Realmente, la gestión de la expatriación o de los desplazamientos tradicional, pues parece que puede cambiar para integrar nuevas formas de movilidad, como estaba diciendo. Para ello, lo que hemos organizado es una mesa redonda con esos tres países en los que Cuatro Casas estamos presentes, también desde el punto laboral, en México, Perú y Colombia. Son tres países que no solo están Cuatro Casas, sino que, además, España como país es el segundo país que más invierte en cada uno de estos tres países, y donde realmente la presencia reportada de empresas españolas, tanto en México, Perú como Colombia, es súper significativa. Lo que vamos a hacer es abordar en este webinar, en primer lugar, cómo ha afectado y afecta la pandemia a lo que tiene que ver con desplazamientos, a lo que tiene que ver con expatriaciones, para, a continuación, ver cuáles son los elementos que van a tenerse en cuenta para, de alguna manera, bueno, pues articular contractualmente una expatriación y ver luego también sus consecuencias fiscales. Bueno, si queréis, si podemos comenzar, Jorge, de nuestra oficina de México, desde tu posición, luego os iré preguntando, tanto a IME de Perú como a Sebastián de Colombia, pero desde tu posición, desde tu experiencia, Jorge, hasta qué punto estáis notando algún cambio en las decisiones de expatriación de las empresas y hasta qué punto, cuál es tu opinión respecto a los efectos que crees que la pandemia está teniendo, lo que yo estaba diciendo antes, acerca de la movilidad de los trabajadores, en este caso, en México, ¿no? ¿Tú crees que estamos volviendo a niveles de actividad prepandemia o es algo, no sé, tener un poquito tu punto de vista aquí nos interesaría muchísimo, Jorge. Claro que sí, Guillermo, muchas gracias por la presentación. Gracias, Javier, por la presentación. Un gusto estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos tanto desde España y Europa continental como desde Latinoamérica. Empezando, muchas gracias, Guillermo, simplemente para dar un poquito de contexto. Como saben, el año pasado fue muy complicado para todos los países. México no fue la excepción. Hubo una paralización de las actividades prácticamente todas las ramas de la industria, salvo las injustas que se identificaron como esenciales. Entonces, como dice Guillermo, es muy importante, España es el segundo país que más invierte en México solamente después de Estados Unidos, que es un lugar difícil de reemplazar, pues, principalmente por la cercanía y por la frontera y la conexión que hay entre México y Estados Unidos desde mucho tiempo. Pero en este contexto de la cantidad de inversión que viene directa de España a México, la movilidad internacional toma una importancia relevante. ¿Por qué? Podemos ver y también como un poco de introducción para orientar el tema. La verdad, lo más común es que haya expatriaciones o desplazamientos de empleados o directivos de España hasta Asia-México. Esta era la constante, esto era lo común, sobre todo previo a la pandemia. Un tema relevante es que durante la pandemia ocurrió un poco al revés. La asesoría que llegó fue más de extinguir contratos de expatriados en México para volver a su país de origen. Esto fue muy relevante, fue, digamos, un cambio curioso. Y afortunadamente al día de hoy, si bien no hubo como tal un apoyo gubernamental para reactivar la economía mexicana, sí vemos cierto crecimiento, cierta tendencia positiva en la economía mexicana. Y poco a poco vuelven a ser frecuentes las consultas relacionadas con los expatriados en México, tanto inbound recibiendo directivos como outbound enviando directivos a empleados mexicanos hacia fuera de México, específicamente España y también a países de Latinoamérica. Así que la verdad, afortunadamente vemos una reactivación en la economía, lo que directamente va relacionado con una reactivación y un nuevo número de consultas relacionados con desplazamientos internacionales. Ah, qué bien, Jorge. Muchísimas gracias, Aime. Desde una posición como la de Perú, ¿es similar la situación? ¿Tú crees que tiene similitudes? ¿Tiene diferencias que podamos poner de manifiesto? Aime, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Guillermo. Y muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana o tarde, dependiendo de donde estén. Bueno, la similitud con México, primero, podríamos decir que, al igual que en el caso de este país, ya luego más de un año aquí en Perú de estar en estado de emergencia, las actividades se empiezan a dinamizar un poco, sin duda no al nivel prepandemia. Y creo que al igual que en México hubo muchas consultas también de determinación de vínculo laboral, pero creo que la gran diferencia aquí ha sido que el gobierno sí prestó diversas ayudas, desde financiamiento con respaldo en fondos estatales hasta ayuda directa para el pago de subsidio de planillas, ayuda directa a los empleadores para pagar las planillas de un grupo de trabajadores, cumpliendo algunos requisitos, y al mismo tiempo brindó ayuda directamente a los trabajadores afectados por la pandemia con subsidios económicos para que pudieran sobrevivir, si no con el mismo monto del sueldo, con un monto muy similar que les permitiera mantener las necesidades básicas a lo largo de, durante toda esta paralización de actividades. Eso es lo que pasó aquí en Perú. Sí, fenomenal. Y Sebastián, también desde Colombia. Sebastián, también buenas tardes. Hola, Guillermo. Bueno, la pregunta, Sebastián, es la misma, ¿no? ¿Hasta qué punto, después de haber escuchado a Jorge y a Aimee, pues cómo desde una posición como la de Colombia, pues podéis ver esta situación ahora mismo, ¿no? Vale, Guillermo. Muchísimas gracias y buenos días a ti. Igualmente, muy buenos días a todos los asistentes y gracias por acompañarnos en la mañana tarde de hoy. Básicamente es un poco lo mismo, Guillermo, para no entrar en temas de repetición. La pandemia indudablemente nos golpeó, nos golpeó bastante fuerte y pues el hecho de que nos viéramos obligados a trabajar desde nuestros lugares de residencia, pues hizo que la movilidad fuera a la inversa. Es decir, el desplazamiento se dio desde Colombia hacia los países en donde los extranjeros tenían su hogar y solo hasta ahorita estamos viendo una reactivación económica. Según los datos de la OCDE, en el primer trimestre de este año, la economía colombiana, contra todos los pronósticos, creció un 1.1% y se pronostica que su crecimiento será del 7.6% a finales del año. Sin embargo, pues esto obedece a que aún cuando no estamos pasando por un buen momento en temas de pandemia, tenemos un alto número de casos de contagios diarios y sobre todo de muertes. Creo que estamos en el top 3 del mundo. Las medidas de reactivación económica del gobierno y el relajamiento de gran parte de las medidas de protección y de prevención contra la propagación del COVID han hecho que la economía repunte y que actualmente se vea nuevamente actividad de inversión en Colombia, actividad de expatriación hacia Colombia y una reactivación, digamos, en ese sentido de que haya personas que estén volviendo a sus lugares de trabajo en Colombia, que estén volviendo a retomar sus posiciones de Colombia y regresando otra vez de donde se fueron o empresas que simplemente están abriendo y necesitan de los extranjeros para que vengan acá y las instalen en nuestro país para que estén operantes. No, fenomenal, Sebastián. Roberto, en medio minutillo por describir la situación de España, que a lo mejor nuestros asistentes la conocen un poquito mejor, medio minuto te doy para... Muy brevemente, Guillermo. Fenomenal, Roberto, bienvenido. La asistencia a todos y precisamente para ofrecer también desde el punto de vista a todos los asistentes desde el otro lado del charco, simplemente lo que estamos apreciando en España, que sí que hay una reactivación de la economía, sí que estamos viendo cómo, cómo se vuelven a reactivar esas operaciones que con motivo de las restricciones y limitaciones quedaron paralizadas y evidentemente todo este incremento de las operaciones a nivel de compraventa de empresas y demás, la inversión de Sanchero, pues mueve también lo que es la movilidad internacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que vemos nuevamente un repunte de consultas, de traslados a terceros países motivados un poco por este tipo de cuestiones. Ah, fenomenal, fenomenal. De todas maneras, fijaros, conforme os escuchaba antes, Sebastián, Jorge, Jaime, una pregunta muy concretita respecto a la situación de la pandemia en vuestros países que yo creo que es importante para luego determinar y analizar un poquito situaciones que tienen que ver absolutamente con la movilidad. Y es cómo está ahora mismo el tema de la pandemia, el estado de la vacunación en cada país a la hora de poder entrar, de poder acceder al país, como en este caso, Sebastián, si te parece que empiece contigo porque habías acabado antes y os voy mareando un poco así. Vale, Guillermo, perfecto. En Colombia la vacunación, creo que contra todo pronóstico avanza a buen ritmo. Actualmente hay vacunada aproximadamente el 35% de la vacunación, no necesariamente con el esquema completo, pero pues digamos que ya hay el 35% de la población se ha aplicado la vacuna y estamos, digamos, tratando de agilizarlo y de llegar a la última fase de nuestro plan de vacunación. Es un plan que tiene cinco fases. Estamos actualmente en la fase 4, que son las personas entre 40 y 49 años y la fase 5 pues será todos los mayores de 16 que no hayan estado priorizados en ninguna de las etapas anteriores. Actualmente no está establecido en Colombia ningún tipo de pasaporte de vacunación ni se requiere ni se exige el certificado de vacunación para realizar ningún tipo de actividad, aun cuando pues esto no se descarta. Y las restricciones de viaje o de vuelos a Colombia pues están básicamente plenamente abiertas por la relajación de las medidas y en pro de la reactivación económica. Fenomenal, fenomenal, Sebastián. En vuestro caso, Jorge, ¿cómo se encuentra? Gracias, Guillermo. Me sumo al comentario de Sebastián. Contra todo pronóstico, la vacunación en México también va bien. Aproximadamente un 30% de la población mexicana, considerando que somos 120 millones en México, 30% ya está al menos con una dosis, no necesariamente con el sistema completo, pero ya tienen al menos una dosis, lo cual, como sabemos, otorga cierto grado muy importante de protección. Así que consideramos que va bien la vacunación en México. Se acaba de abrir hace una semana el grupo de edad de 30 a 40 años, así que la verdad esto es algo muy positivo. Consideramos que va avanzando bastante rápido la vacunación. Es un trabajo inmenso, por supuesto, pero va bien. Y en cuanto a restricciones, simplemente para precisar, igual a Colombia no hay restricciones esenciales, salvo la frontera norte. Desde el inicio de la pandemia sí se restringió el tránsito terrestre entre México y Estados Unidos en la frontera norte, y eso sigue hasta el día de hoy. Al día de hoy sigue estando restringido el viaje a México a Estados Unidos por la vía terrestre. Vía aérea no hay restricción, simplemente hay que presentar una prueba negativa para ingresar a Estados Unidos, pero para recibir nacionales de cualquier otro país prácticamente no hay ninguna restricción. Así que también con aras de la reactivación económica, nuestras playas están abiertas para quien quiera venir a ver. Fenomenal. Jorge Aimee, en Perú, ¿cómo vais con todo el tema de inmunidad y porcentaje de inmunidad? Bueno, a diferencia de Colombia y de México, aquí la vacunación empezó bastante tarde y el proceso fue muy lento también, más por problemas políticos que por problemas sanitarios precisamente. Por eso tenemos al día de hoy aproximadamente el 8% de la población vacunada al menos con una dosis. Sin embargo, también es verdad que en las últimas semanas el esquema de vacunación ha avanzado muchísimo. Aquí la vacunación se realiza por grupos etarios cada 10 años para que tengan una idea, hasta el mes pasado en un solo mes se vacunaba a un solo grupo etario. Hoy día, hace algunos días, este mismo grupo etario se ha culminado en una semana. Entonces, si avanzamos a este ritmo de vacunación, seguramente al cabo del siguiente mes ya habremos llegado a las personas de 30 años. Actualmente se está vacunando a personas de 55 años aproximadamente. Aquí tampoco se requiere un pasaporte de vacunación. No hay restricción de ingresos, salvo para estos países. Y justamente la restricción dura para Sudáfrica, Brasil e India, quienes vengan desde allí. Y bueno, esta restricción termina hoy día justamente. Así que esperemos que mañana esto ya... El ingreso al país fluya con muchísima más naturalidad y rapidez. Fenomenal, Aimey. Muchísimas gracias. Oye, tengo una pregunta que no os voy a decir para quienes para mantenerse en tensión porque os estoy cambiando el orden a idea de las respuestas. Pero eso, oye, irá centrándonos en todo lo que tienen que hacer de planificar las empresas para desplazar trabajadores a Latinoamérica y empezando por los aspectos migratorios. La pregunta es para ti, Sebastián, aunque luego se la voy a hacer también tanto a Aimey como a Jorge. Pero empezando por los aspectos migratorios, Sebastián, ¿qué requisitos hay que cumplir para poder residir, trabajar en este caso visto desde la perspectiva de Colombia? Gracias, Guillermo. Pues mira, la regla general es que todos los extranjeros que quieran trabajar, que quieran prestar un servicio remunerado dentro del territorio colombiano, pues necesitan un permiso, una visa de trabajo que le expedirá el gobierno colombiano en determinadas circunstancias. Para no entrar en muchos detalles, la más usual o la más común es la visa de trabajo. Es una visa de migrante tipo M, de trabajador migrante, que se obtiene, puede ser directamente aquí en Colombia entre el ministerio o en cualquiera de las embajadas o consulados que tenga Colombia alrededor del mundo, como las que tiene, por ejemplo, en España. Y el trámite demora aproximadamente entre 15 y 25 días, corridos días calendario. Entonces, digamos que es bueno anticiparse para saber que una persona que esté en estas condiciones, además de tener una documentación clara y definida que hay que presentar, pues su trámite se podrá demorar aproximadamente este tiempo. Y antes de eso, pues no podrá venir a prestar servicios en Colombia. Hay otros tipos de visa que permiten trabajar, perdóname, visas asociadas a las condiciones personales de cada trabajador, por ejemplo, la visa de cónyuge, una visa de residente, una visa de inversionista, ¿sí? Entonces, es importante a modo de recomendación revisar las condiciones personales que tenga cada trabajador o cada migrante que quiera venir a prestar servicios en Colombia para determinar cuál es la mejor visa que le aplique y cuál es la mejor forma de obtenerla. Y, pues, obviamente, teniendo en cuenta los requisitos y tiempos que cada una de ellas implica. Ah, fenomenal. Muchísimas gracias, Sebastián. Aimee, Perú, situación. Bueno, aquí también cualquier extranjero, sin importar la nacionalidad, requiere de un permiso de trabajo. Uno de los tantos permisos que existen aquí. Lo que creo que es importante es saber los plazos. Aquí también puede tomar entre dos meses y tres meses obtener la visa. Para acortar esos plazos, lo importante es la planificación. En la medida que podamos ir avanzando en el país de origen con los documentos, con los términos de contratación, etcétera, y de expatriación, estos plazos se pueden acortar. Y una cosa más que creo que es importante saber es que, si bien necesitas una visa de trabajo para empezar a recibir remuneraciones o ingresos de fuente peruana, también es importante, y muchas personas no la conocen, es tener una visa de negocios. La visa de negocios permite ingresar al país, si bien no para percibir remuneración, pero sí para tener reuniones de trabajo, explorar el mercado laboral. Y a veces lo que sucede con muchos inversionistas extranjeros es que no tienen en cuenta esta visa y eso les dificulta un poquito más el ingreso. Entonces, hay que tener en cuenta la visa de negocios. Interesante, clarísimo, Aimee. Jorge, desde vuestro punto de vista, México. Gracias, Guillermo y compañeros. Lo importante y distinción fundamental de México, previo a mandar un expatriado, es importante que si se desea que la fuente de ingreso sea desde México, la empresa mexicana tiene que registrarse ante el Instituto Nacional de Migración. Tiene que obtener un documento que se llama Constancia de Empleador de la Autoridad Migratoria Mexicana para poder contratar extranjeros y pagarles desde México. Ahora, entrando, es una distinción fundamental. En cuanto a los plazos, sería más semirar al plazo de Perú y distinto al de Colombia. Es aproximadamente entre dos y tres meses para la obtención de un visado. ¿Y qué visados son los más habituales? Visado de visitante, visitante con o sin permiso para desempeñar actividades remuneradas, lo cual depende del origen del pago. Si se va a pagar desde México, el visado será con permiso para efectuar actividades remuneradas. Si el pago será desde España, será sin permiso para efectuar actividades remuneradas. Gracias, Guía. Nada, fenomenal, Jorge. Oye, una pregunta que en este caso también tengo, y empezaré por ti, Roberto, y es que desde el punto de vista del contrato de trabajo, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta, en este caso, una empresa española? Yo os lo preguntaré a los cuatro, pero voy a empezar por ti, Roberto. Al expatriar o desplazar trabajadores tanto a Perú, Colombia, México, siempre hay que firmar un acuerdo de expatriación. ¿Cómo tenemos ese tema, Roberto? Guillermo, pues mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando planteamos la expatriación de una persona trabajadora es qué pasa con su contrato, digamos, en el país de origen. En este caso estamos planteando su puesto de España a distintos países. Para ello, antes de saber qué vamos a hacer con ese contrato, si lo vamos a mantener, si lo vamos a suspender, o bien si lo podemos extinguir, tenemos que analizar, es conveniente ver si en el país de destino tenemos un convenio bilateral, multilateral con ese país en materia de aplicación de normativa de legislación de seguridad social. Es decir, si vemos que tenemos un convenio en el que vamos a poder seguir manteniendo la cotización de la seguridad social en España, pues bueno, seguramente sí que podemos mantener la relación laboral en España, es decir, mantener ese contrato, todo ello sin perjuicio de lo que tengamos que hacer en destino, que luego nuestros compañeros lo podrán precisar un poquito más. En aquellos supuestos en los que no existan estos convenios y no podamos mantener esa legislación, sí que será seguramente mucho más conveniente el proceder a la suspensión del contrato o incluso a la extinción del contrato en España, en el país de origen, y formalizar la relación laboral en destino. Entonces, para ello, como apuntabas, ¿qué es lo más importante que tenemos que hacer y preparar? Pues es un acuerdo marco para la expatriación. En este acuerdo marco de la expatriación es el documento, es el acuerdo con la persona trabajadora donde tenemos que regular todas estas cuestiones, desde la duración de la expatriación, qué pasa con esa relación laboral, como apuntaba, qué prestaciones le vamos a otorgar durante la expatriación o indicaciones desde seguridad social, lo que pasa con el retorno de la persona trabajadora, hasta indemnizaciones. Por lo tanto, siempre recomendamos el analizar este acuerdo marco para la expatriación antes de iniciar absolutamente nada. Fenomenal, fenomenal. Jorge, ¿cómo veis, al hilo de las palabras de Roberto, el punto de partida de firmar un acuerdo marco de expatriación es algo también común desde tu perspectiva? Por supuesto, Guillermo, es algo común y necesario y altamente recomendable. Y se dice fácil, pero me ha tocado casos que llegan acá expatriados sin un marco claro de su expatriación. Ahí es donde vienen los problemas. Lo más importante es firmar el acuerdo marco de expatriación y para mí los temas puntuales son el primero que ya indicó Roberto, qué pasa con el contrato de origen que va ligado a un tema que siempre es causa de conflicto en México. ¿Qué pasa con la antigüedad? Ligado necesariamente con qué ocurre en el contrato de origen. Se extingue el contrato, se paga indemnización en España, inician nuevas antigüedades de México o se reconoce antigüedades de México. La antigüedad es un tema muy relevante que se tiene que pactar. Si la expatriación tiene previsto que la relación laboral sea en México, aplicará la Ley Federal del Trabajo y con la excepción de cotizaciones de seguridad social que veremos un poco más adelante. Pero en principio la ley aplicable gracias a la Ley Federal del Trabajo y sujetaría al empleado al pago de prestaciones, indemnizaciones y todos los conceptos aplicables bajo la Ley Federal del Trabajo y también da derecho a un pago muy controversial en México que se denomina participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, abreviado como PTU que tiene reglas de cálculo muy específicas, pero como simplemente para tomar en cuenta, si la ley está regida bajo ley mexicana, independientemente de lo que ocurra en el contrato de origen, tendrá derecho a otras prestaciones y conceptos bajo la ley local. Fenomenal, fenomenal. Aimee, desde tu perspectiva. Bueno, si bien aquí también el acuerdo marco de expatriación es recomendable, es muy importante tener en cuenta que de cara a las autoridades, y es recomendable básicamente para dejar las condiciones claras y no tener ninguna dificultad luego en la gestión con ese trabajador, pero lo cierto es que desde el punto de vista estrictamente legal, si hubiese algún conflicto entre lo que se establece en el acuerdo marco de expatriación y lo que se tiene que establecer en el contrato peruano porque rige la ley local en el marco de una expatriación a una sucursal peruana o a una empresa peruana, primaría la ley laboral peruana. Entonces, eso es súper importante para tenerlo en cuenta. Por eso, nuevamente, es importante antes de desplazar al trabajador hacer un planeamiento y conocer cuáles son los beneficios que se otorgan aquí en Perú porque van a ser obligatorios. Solo para hacer una nota, esto que les acabo de decir tiene una excepción, y la excepción se da cuando existen trabajadores designados. ¿Qué son los trabajadores designados? Son trabajadores que pertenecen a una empresa española, por ejemplo, y que en el acuerdo marco, y que, bueno, han decidido mantener el vínculo laboral con la española. Vienen a Perú a prestar algún servicio específico en virtud de un acuerdo comercial entre la empresa española y una empresa peruana, pero siguen siendo trabajadores de la empresa española. Hay un desplazamiento físico, pero, me permite llamarlo haciendo un desplazamiento jurídico. En ese caso, en ese caso, como excepción, se sigue aplicando la legislación local española o la del país de origen en el que se mantuviera todavía la contratación. Una cosa interesante que pasa en Perú también es que para efectos de la contratación de ciudadanos españoles se aplica una ley, perdón, el convenio de doble nacionalidad. ¿Qué beneficios tiene este convenio de doble nacionalidad? Que el contrato, la forma del contrato que es especial para extranjeros, no aplica en el caso de españoles, entonces se les puede contratar con las formalidades de un contrato de ley peruana. Eso implica que no hay aprobación por parte del Ministerio del Trabajo, implica que el ciudadano extranjero no está sujeto a limitaciones en la contratación, porque aquí, les robo un minuto más, cuando una empresa local contrata a extranjeros, solamente puede contratar hasta el 20% del total de su planilla. Digamos que una empresa tiene 10 trabajadores, solo podría contratar a dos extranjeros, no más. Pero, para el caso de españoles, eso no aplica, entonces hay muchas más facilidades para desplazar trabajadores españoles de qué, pero... Muchísimas gracias, Aime, Sebastián, por tu parte, tu turno en esta pregunta. La siguiente ya tengo que ver, como ha amenazado Jorge con la seguridad social, me meto luego en esta, pero... Sebastián. Vale, gracias, Guillermo. Muchas similitudes con Perú en algunos temas, en Colombia aplica algo que llamamos el principio de territorialidad de la ley laboral y básicamente quiere decir que independientemente de la nacionalidad de las partes o de la nacionalidad del trabajador principalmente, si se prestan servicios remunerados en Colombia, a esa relación le va a aplicar la ley laboral colombiana. Es así de sencillo y esto quiere decir que independientemente de si existe o no existe un acuerdo marco de expatriación que es muy recomendado y ya vamos a ver por qué, es necesario que el extranjero en Colombia pues cuente con un contrato de trabajo porque la ley va a presumir que lo tiene. Entonces, a efectos de dejar todo claro y de garantizar que esta persona reciba todos los beneficios laborales mínimos y obligatorios que la ley laboral colombiana exige, pues lo más recomendable es que esa relación se regule localmente a través de la suscripción de un contrato de trabajo. ¿Cuál es la recomendación y por qué es tan importante el acuerdo marco de expatriación? Porque ese acuerdo va a regular de forma muy general las condiciones que va a tener el trabajador en su asignación a este país y esas condiciones se pueden armonizar con el contrato de trabajo de tal manera que las mismas cubran en la medida de lo posible o si no, pues se ajustan los mínimos legales de ley que se le tienen que otorgar al trabajador por prestar servicios en Colombia. Es decir que como fuente formal de derecho el acuerdo marco de expatriación no va a tener validez en Colombia, va a tener su contrato de trabajo colombiano, pero si se armonizan de forma y esto reitera un poco el tema de la planificación de la que hemos venido hablando, si se armonizan estos dos documentos para garantizar que se le otorguen al trabajador los mínimos y además lo que se acordó con él en el acuerdo de expatriación se puede generar un documento legal laboral válido en Colombia que cubra ambos frentes. Fenomenal, Sebastián, la verdad es que es un gusto escuchar la claridad con la que exponen y la confianza que transmites a la hora de hablar de este tema. Oye, pero estábamos a... Fíjate que antes Jorge ya ha nombrado la palabra seguridad social de mi época en el negocio que algunos ya conocéis en Iberia, en ABB, uno de los problemas mayores que teníamos a la hora de gestionar un proceso de expatriación tanto desde el punto de vista de la empresa como el trabajador era lo que tenía que ver con cotizaciones a la seguridad social. Aimee, ¿cómo y dónde debe de cotizar una empresa española que desplaza a un trabajador en este caso a Perú? O sea, ¿existe algún sistema que beneficie al empleado desplazado, al empleado despatiado en este sentido? También nos voy a preguntar a los tres, o sea, que esto es un poco un turno así, ¿eh? Venga, Ine, perdona. No, no te preocupes, gracias Guillermo. Sí, aquí también existe un convenio de seguridad social entre Perú y España. El principal beneficio es que las aportaciones que se dan en uno u otro país suman para el récord previsional del empleado. Ejemplo, un trabajador español es desplazado a la sucursal peruana y viene aportando aquí en Perú. El plazo de aportación inicial previsto es de dos años, pero en la práctica este plazo se va renovando indefinidamente por periodos equivalentes. Entonces, eso es algo bueno porque la persona que viene aquí cotiza en Perú, aporta la seguridad social privada o pública, a priori para los dos casos, y es como si aportara a la seguridad social en España. Nuevamente, aquí lo que es importante es saber que había un aviso a la seguridad social española, tiene que haber un aviso a la seguridad social peruana para saber que este trabajador ha tenido un vínculo previo en España. Esa es una formalidad muy simple de cumplir considerando cuál es el beneficio. Igual, si este trabajador se pensiona en Perú o España, la seguridad social de Perú o de España tendrá la obligación de otorgarle el monto de pensiones. Y si finalmente el trabajador español decide regresar a España, podrá llevarse también el monto aportado aquí. A través de un procedimiento un poquito largo que dura seis meses, pero bastante sencillo. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que el aporte aquí en Perú es un descuento, bueno, para el trabajador, el mismo para España, pero va entre el 12.50 y 13.75 de la remuneración mensual que perciba el trabajador desplazado. Entiendo que cuando hay retrucción mensual incluye el básico y el variable, o sea... Correcto, en Perú siempre se va a aplicar el concepto amplio de remuneración. Entonces, no es solo la mensual. Si tienen comisiones se aplicará la parte proporcional, tienen bonos por productividad, lo mismo y con cualquier otro ingreso. Ya, fenomenal. Sebastián, ¿tú nos vas a contar alguna cosa positiva al respecto? Guillermo, gracias. En Colombia igualmente tenemos un convenio con España en temas de seguridad social, en particular en el tema de pensiones. Muy similar a lo que comentaba Aimee, algunas especificaciones en Colombia es que el convenio lo que busca es que dependiendo del país donde vaya a estar la persona pueda juntar sus tiempos de cotización a la seguridad social en pensiones para obtener las diferentes prestaciones económicas de ambos sistemas. En Colombia, por ejemplo, sería todas las pensiones por invalidez, vejez y muerte y por accidente o enfermedad común que dan el sistema general de pensiones, ya sea el de ahorro individual o el de prima media con prestación definida. Y en España también cubre la incapacidad permanente, la muerte y la supervivencia por enfermedad común y el accidente no laboral y también la jubilación. Estas son las prestaciones a las que podría acceder una persona en términos muy similares a los que dijo Aimee y la gran finalidad es un cómputo recíproco de contribuciones a efectos de que la persona no pierda los tiempos cotizados en uno u otro lado a efectos de obtener su pensión. Fenomenal, Jorge, desde tu punto perspectiva. Sí, gracias, Guillermo. La verdad que funciona muy similar a lo que acaba de comentar Sebastián y no tanto como comentó Aimee, lo siento más similar al convenio con Colombia. México y España tienen un convenio bilateral de cotización de seguridad social desde el año 1994. Parte de la regla general que se debe cotizar en el lugar de prestación de los servicios, pero tiene la excepción que se podrá continuar cotizando. En el ejemplo, un empleado puede cotizar en España y prestar servicios desde México, a lo cual estaría exento de cotizar ante la seguridad social mexicana y cotizaría en España. Esto tiene un limitante de temporalidad que es un periodo inicial de dos años prorrogable a otros dos años más. En principio, el periodo máximo que permite en esta excepción son cuatro años. Y las ventajas también es que se les va a computar los periodos cotizados en uno y otro sistema de seguridad social, digas en México o España, para el cómputo total de pensiones. Aquí cubre también lo que mencionó Sebastián, invalidez y vida y pensiones por retiro y 60 años de avance. Gracias. Fenomenal, Jorge. Fenomenal. Una preguntita, Sebastián, y relativo también a todo lo que tiene que ver con cobertura de seguridad social y de precios laborales. O sea, cómo se ha de garantizar la protección de la salud, que es un tema, fíjate, yo creo que en el negocio ahora mismo, la protección de la salud, que siempre ha sido importante, pero quizás una de las cosas que nos deja el COVID es que ha pasado a ser no ya importante, sino pilar de negocio, lo que es la protección de salud de los trabajadores. ¿Cómo se ha de garantizar dicha protección a los trabajadores desplazados, en este caso a Colombia? ¿Hay que tener, por ejemplo, algún seguro privado? Mira, Guillermo, es usual, pero no obligatorio. ¿Cuál es la regla general? Y es que todos los trabajadores, independientemente de su nacionalidad, perdón, que prestan servicios en Colombia, pues deben estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, y adicionalmente deben estar afiliados al Sistema de Protección Social en cajas de compensación familiar. En salud en particular, implica una cobertura local del plan de salud básico en Colombia, digamos que no es malo, pero tampoco es el mejor, pero pues implica una obligación de pagar aportes, de cotizar. En salud, está alrededor del 12.5% la cotización sobre el ingreso base del trabajador, de la cual el trabajador únicamente asume el 4% y el resto lo asume la empresa, y en pensiones del 16%, donde el trabajador igualmente asume únicamente el 4% y la empresa el restante. Sin embargo, pues como te decía, teniendo en cuenta que esta cobertura no es, digamos, de la mejor calidad en temas de salud y es más bien, digamos, la cobertura general y pública, es muy usual que en los temas de expatriación se garantice al expatriado un seguro médico internacional que lo cubra en temas de salud, en accidentes o enfermedades comunes o profesionales durante su estadía en el país de destino, en este caso, pues en Colombia, y a través del cual pues se mejore o se busque mejorar esa atención en temas de agilidad, de oportunidad, de eficacia, para que la persona pues se sienta mucho más tranquila y tenga una cobertura no solo para él, sino eventualmente para su familia. En todo caso, te repito, no es obligatorio, pero es bastante usual y bastante recomendable hacerlo en casos de expatriación a Colombia. Nada, súper claro. ¿Y vuestro caso, Jorge? Gracias, sí. En México, el de Seguridad Social administra el Instituto Mexicano del Seguro Social, su obligatorio es IMSS, cubre cinco ramas principales que están indicadas ahí en la presentación y son básicamente una cobertura similar a España y a Colombia. Similar a lo que dice Sebastián, en México la salud pública tampoco es muy buena, así que sí es muy habitual otorgar un seguro de gastos médicos privado, no es obligatorio, pero la verdad que en mi experiencia todas las expatriaciones que he visto inbound de profesionistas españoles a México cuentan con un seguro de gastos médicos privado y distinto para que cubra otro tipo de salud distinto al de la seguridad pública pactado en el IMSS. Simplemente para una idea de costos, en México, si un empleado va a cotizar en México ante la Seguridad Social Mexicana, el incremento en el costo de nómina es aproximadamente un 30%. En México también se pagan cuotas, digamos, tripartitas, a aporte del gobierno, el empresario y el empleado y para que si una empresa quiere pagar a un empleado 10.000 euros mensuales que consiga un 30% más como costo de seguridad social. Fenomenal, fenomenal. Y Aime, ya para terminar contigo y me voy con Roberto que le quiero hacer una pregunta un poquito diferente. Aime. Bueno, para no repetir es básicamente lo mismo que ha señalado Jorge pero sí la cotización es distinta. Aquí la cotización se hace equivale al 9% del salario ordinario o remuneración mensual del trabajador pero es íntegramente un costo para el empleador. Entonces, si le pagas 100 euros tendrás que incrementar 9 euros por ese costo. El trabajador no paga nada, el gobierno tampoco proporciona ningún monto para cubrir este beneficio y es obligatorio. Ya, fenomenal Aime. Roberto, te decía que te iba a hacer una pregunta un poquito diferente. Te la hago, o sea, desde el punto de vista te voy a hacer dos, de hecho, dos preguntas. Por un lado, desde España, ¿podemos las empresas obligar a vacunar antes del desplazamiento obligatorio, efectivo, perdona, del trabajador? Es una pregunta muy recurrente. Casi siempre las empresas se la hacen. Estoy cumpliendo con todas las obligaciones en materia de prevención si no obligo a vacunar o si no controlo si mis trabajadores están vacunados. Bueno, la respuesta es no. Hoy por hoy no es obligatorio y tampoco se puede obligar, por tanto, a los trabajadores a estar vacunados y la respuesta sería esa. Sí que es verdad que tenemos alguna, muy brevemente, Guillermo, alguna sentencia en España que en determinados viajes a países de riesgo sí que han incrementado este nivel de diligencia y sí que obligan de alguna forma a controlar si se ha vacunado el trabajador o no y si se le ha informado sobre todos los riesgos, incluso a poder prever que si yo entiendo que es necesario estar vacunado para prever ese riesgo, el que vaya a otro trabajador y no el que se niega, por ejemplo. Es decir, es un poco eleva el nivel de diligencia en ese sentido, pero en principio no es obligatorio. Fenomenal. Oye, Roberto, y la segunda pregunta que iba a hacer porque ahora vamos a dar entrada a nuestros colegas fiscalistas, es decir, que tocaremos un poco así un redoble, pero antes de pasarles hay una pregunta que nos hace Alfredo, un asistente en el chat, por si puedes responderla, y es pregunta ¿hasta qué punto es posible mantener la cotización en España a pesar de que el trabajador esté expatriado en países en los que exista convenio por el que se reconozcan las cotizaciones en el país de destino a efectos del cálculo de la pensión? Si tienes una visión así que puedas sumarizar. Puedo ofrecer una respuesta un poco genérica porque evidentemente dependería de... Una sorpresa, sorpresa, pero le damos las gracias a Alfredo. Exactamente, debería del convenio y del país de destino. Sí que es verdad que normalmente cuando hay este tipo de convenios lo que precisamente permite es mantener la legislación en materia de seguridad social en el país de origen. Es decir, que tú puedas seguir cotizando en España y evidentemente en el país de destino también vas a seguir manteniendo ciertos aspectos en esa materia. A ser su contrario, en aquellos países en los que no tenemos convenio y no podemos seguir manteniendo la cotización en España y en los que, como decía antes, tenemos que extinguir o incluso suspender la relación, pues a veces lo que se suele hacer es que existe un convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social precisamente para supuestos despatriados a países sin convenio donde se puede mantener una cotización en España. Entonces, permitiría de alguna manera el dar cobertura a esas inquietudes que muchas veces por los despatriados se manifiestan. Es decir, oye, no hay un país que evidentemente me van a cotizar, pero ¿qué pasa con lo mío en España? No es necesario un poco la respuesta. Nada, fenomenal, Roberto, te agradezco muchísimo y vamos un poquito con el tema, perdón. Nada más para precisar en México y para responder la pregunta específica que me ha mandado en el chat, si es posible mantener la cotización en España en virtud de que hay convenio entre México y España, se permitirá que el empleado no cotice en la Seguridad Social Mexicana. Esto es benéfico y esto es muy habitual. La empresa sigue aportando la Seguridad Social en España y simplemente se da un aviso a la Seguridad Social Mexicana acá en México de me voy a estar bajo el régimen y el marco del convenio, por lo cual no cotizaré en México. Y ya con eso se cumple y la verdad se tienen en concesión los periodos de uno y otro país para el cálculo de la pensión. En Colombia si quieres matizar fenomenal. Sí, sí, en Colombia digamos que pasa un poco igual y aplica mucho el tema de la temporalidad y es decir que hay algunas excepciones a las afiliaciones obligatorias al régimen de pensiones en Colombia y una de ellas es los extranjeros que demuestran estar cubiertos por algún plan de pensión en su país de origen pero digamos que en este caso no habría lugar a la cotización pero por la ley no especifica digamos por cuánto tiempo pero se habla de algo de un tema temporal y no un tema permanente teniendo en cuenta que uno de los principios del sistema de seguridad social en pensiones en Colombia es la solidaridad y de alguna manera en algunos regímenes tu pensión ayuda a pagar al Estado la de los demás. entonces si se cumplen ciertos requisitos se podría mantener la cotización en España y no hacerla en Colombia pero llegará un punto cuando ya no haya ese elemento temporal de la asignación en donde podrás hacer ambas cotizaciones en España y en Colombia pero esto no implicará de acuerdo con el convenio una duplicidad de cotizaciones al momento en que vayas a solicitar tu pensión. Fenomenal, Aimey. Bueno, aquí en Perú es un poco distinto porque sí hay que justamente porque la cotización es obligatoria aunque yo mantenga mi cotización en España tendría que cotizar en Perú la idea un poco del convenio es que no importa si lo hago aquí en Perú en este caso puntual igual se considerará en España entonces para evitar esta duplicidad que si te obliga la ley peruana la recomendación sería cotizar mientras es en Perú aquí en Perú porque eso igual suma para tu fondo previsional en España si deciden pensionarse allí. Fenomenal, Aimey. Javier, Juan Pablo os va a tocar ahora después de escuchar a tanto pastor de las relaciones laborales desde un punto de vista fiscal Javier, si te puedo preguntar a ti Javier Díaz de León de México desde un punto de vista de tributación ¿cuáles son los aspectos fiscales más relevantes más importantes a tener en cuenta desde desde la perspectiva de la empresa y desde la del empleado y visto desde tu posición desde México? Don Javier. Claro, muchas gracias Guillermo. Bienvenido. Gracias, encantado de participar en la sección fiscal de México. Yo creo que tenemos tres aspectos prioritarios que siempre nos gusta valorar. El primero de ellos es si el empleado va a seguir conservando su casa habitación por ejemplo en España o si va a tener exclusivamente su casa habitación en México. La segunda es la temporalidad. La estancia va a ser los hechos seis meses, más de seis meses en el periodo de un año y el tercer aspecto desde luego es quién es el pagador del salario. Lo está pagando un empleador mexicano, lo está pagando a través de una nómina espejo, una empresa mexicana o si estando en la nómina y con transferencias bancarias desde la casa matriz en este caso está fuera de México. Dependiendo de eso lo vamos a clasificar esta persona como un residente extranjero o como un residente mexicano. El caso más concreto es que aquellas personas que tengan una temporalidad menor a 183 días el tratado generalmente lo va a cubrir. Esto quiere decir que él se sigue viendo como un residente de España, no está sujeto a impuestos el salario que él se le pague por las funciones que realiza en México. Es un tratamiento básicamente exento de impuestos. El segundo, si llega a exceder esa temporalidad pues bueno, dependiendo el monto del salario que perciba pero por lo general son servicios que sí están grabados en México hasta una tasa del 30%. Ojo, sigue siendo el residente fiscal español. Su temporalidad, el tener dos casas habitación todavía no lo hace el residente fiscal mexicano. Entonces en ese caso México dice yo te sigo grabando, yo te veo pero como un residente extranjero e insisto, la tasa es del 30%. Si paga México, la empresa mexicana es quien le entera directamente al departamento tributario el pago del impuesto. Si le está pagando en nómina extranjera la casa matriz, el español, el residente extranjero tiene que ir directamente y pagar en México el impuesto. Y hasta el último supuesto, cuando su casa habitación está en México, su centro vital de interés está en México, vive aquí con su familia, aquí hace sus actividades profesionales, sus actividades personales, no hay duda que el nexo es más fuerte en ese caso. Cuando ya se hace una persona residente fiscal de México, va a obtener desde luego un tax ID mexicano, va a estar haciendo los pagos como lo hacemos nosotros y en comparación con el régimen extranjero es que la tasa fiscal se va a incrementar probablemente un 5% más, probablemente acabe pagando 35%, vis a vis el 30% que pagaba si hubiera sido un residente extranjero, vis a vis la exención, si hubiera trabajado menos de 6 meses. Es, en muy breve, la parte mexicana. Ah, fenomenal. Y en vuestro caso, Juan Pablo, buenas tardes también a ti, Juan Pablo, aunque te habíamos escuchado antes, encantado. Buenas tardes, Guillermo, y nada, buenos días a quienes están conectados desde este lado. A ver, les cuento, en el caso peruano, a diferencia de Colombia, de México, Perú no tiene un convenio para evitar la doble imposición suscrito con España. Se negoció un convenio hace más de una década, el mismo nunca entró en vigor y dudo que vaya a entrar en vigor en el corto o mediano plazo. Ok, entonces, eso que genera, genera que cualquier español que se desplace al Perú, es muy importante entender que ese español que se desplace al Perú, a su llegada al Perú va a mantener la condición de no residente. Ok, al margen de su condición de residencia en España, en Perú él no va a ser residente. Ok, y va a mantenerse en la condición de no residente hasta que no cumpla la condición que la ley dispone, que es que él esté 183 días en Perú durante un periodo de 12 meses. Ok, cumplía esa condición, la persona recién va a pasar a ser residente fiscal peruano a partir del 1 de enero del año siguiente. Entonces, imaginemos que una persona, un español, se desplaza al Perú el día de hoy. Ok, que estamos fines del mes de junio. Ok, si esa persona ingresa el día de hoy y no sale del Perú hasta fin de año, habría cumplido exactamente los 183 días al 31 de diciembre, con lo cual a partir del 1 de enero del año 2022 sería residente fiscal peruano. Ok, esto de nuevo no va de la mano con el hecho de que pierda o no pierda su residencia fiscal en España. ¿Por qué es relevante esto? Porque en su condición de no residente, al igual que en México, si él no es residente fiscal y quien le paga la retribución es una empresa no peruana, él no va a ser objeto de ningún tipo de retención, él va a tener que pagar sus impuestos directamente y con una tasa en el caso peruano del 30%. Ok, entonces, eso va a suceder mientras la persona tenga la condición de no residente. Una tasa flat del 30% y en la medida que el pagador es un empleador no peruano, paga directamente el impuesto. ¿Qué sucede cuando esta persona pasa ya a ser por la permanencia que tiene en el Perú residente fiscal peruano? Si el empleador sigue siendo un no residente, él tendrá que pagar sus impuestos nuevamente de forma directa, pero sobre estas rentas, la tasa que va a aplicar en la medida que su trabajo se lleva a cabo en Perú va a ser la tasa progresiva que nosotros tenemos para las rentas del trabajo, que es una tasa que un rango en efecto y luego empieza con una tasa del 8% y llega hasta el 30%. Entonces, la tasa se reduciría respecto de estas rentas. Un tema importante a tomar en consideración es que cuando el no residente ingrese al país, en la medida que él sea empleado de la empresa extranjera, hay un riesgo de que se configure un establecimiento permanente para la empresa extranjera, en la medida que esta persona permanezca en el Perú más de 183 días en un periodo de 12 meses. Eso es algo que dispone nuestra ley doméstica. Y finalmente, ¿qué sucede si es que el pagador de la renta es una empresa peruana? En caso del pagador de la renta sea una empresa peruana, habrá ahí sí una retención por cuenta de impuesto a la renta, una retención tanto si es no residente como si es residente, en un caso aplicará la tasa del 30%, en el otro caso aplicará la tasa progresiva acumulativa que empieza en 0 y hasta 30 y ahí adicionalmente al impuesto a la renta el empleador peruano aplicará los aportes al fondo de pensiones o a la ONP y hará los pagos por concepto del seguro de salud que resulta obligatorio en el Perú. Entonces, de forma resumida, ese es el régimen fiscal aplicado. Fenomenal, Juan Pablo. Oye, muchísimas gracias Sebastián desde el punto de vista de Colombia lo más simplificado que puedas estaría fenomenal. Muchísimas gracias. Claro que sí, Guillermo, y es bastante sencillo escuchando a Juan Pablo, pues aplica muy similar y lo más importante en Colombia es el tema de la residencia fiscal de una persona. ¿Cuándo la adquiere? Exactamente igual que en Perú, cuando el extranjero haya prestado servicios en Colombia por 183 días en un mismo año fiscal, ya sea de forma continua o discontinua, en ese momento se vuelve residente fiscal y empezará a tener la obligación de declarar impuestos y de pagar impuestos por las rentas laborales que genere estando en el país. Las tarifas son progresivas, es decir, que incrementan de acuerdo al ingreso y pueden ir desde el 19% hasta el 39% dependiendo de cuánto dinero reciba el trabajador durante ese año fiscal. y a la pregunta de qué pasa si el extranjero no dura los 183 días continuos o discontinuos en el año, lo que ocurre en este caso es que no tendrá la calidad de residente fiscal, pero sí tendrá la obligación de pagar impuestos a unas tarifas especiales diferenciadas dependiendo también de su ingreso y dependiendo también de las obligaciones tributarias que tenga. En cuanto al convenio, básicamente es un convenio muy similar a los que se suscriben en los países de la OCDE para evitar la doble imposición y básicamente lo que busca es evitar que por algún tipo de rentas haya dos países encargados de tramitar y de recibir los impuestos por esas rentas que recibe un trabajador en un país. Es digamos muy similar a lo que ha dicho Juan Pablo. Fenomenal, Sebastián. Oye, mirad, nos quedan siete minutitos, hemos empezado seis minutos tarde, siete minutitos y tengo un par de cosas que me gustaría. En este caso a ti, Robert, ¿qué es lo que pasa a la inversa? O sea, que tienen que saber las empresas con sede, en este caso con sede en Latinoamérica, que desplazan trabajadores a España hasta qué punto las empresas extranjeras tienen que garantizar la normativa laboral española. ¿Cómo está el tema desde ese punto de vista, Roberto? Guillermo, voy a ser muy breve porque, bueno, de alguna manera ya le hemos tocado a la inversa, ¿no? Es decir, recomendación, lo primero aquí serían nuestros compañeros los que analizarían el tema del contrato, el acuerdo marco, etcétera, etcétera, pero sí que quiero lanzar y dejar claro un mensaje porque es importante, ¿no? Es decir, en España aplicamos una normativa que es una transposición de una directiva europea y aunque le pueda sonar raro a nuestros amigos de Latinoamérica, estaríamos aplicando una directiva europea para países no residentes o que no están establecidas o empresas que no están establecidas en la Unión Europea que extiende esta norma a estos países y a estas empresas, ¿no? Entonces, en virtud de esta norma se aplicaría la normativa española a trabajadores expatriados desde el extranjero, lo cual significa que dependiendo del periodo que el trabajador esté en España, menos de 12 meses o más de 12 meses, pues aplicaremos esta normativa en mayor o en menor grado, ¿no? Es decir, lo cual es un punto a tener en cuenta por las implicaciones que esto va a tener a la hora de planificar la expatriación, tanto desde el punto de vista económico como luego a la hora de analizar y dar cumplimiento a toda la normativa que es de obligado cumplimiento en España, ¿no? Y también a fin de evitar las temidas sanciones de nuestra inspección de trabajo, ¿no? Es decir, entonces es importante y quería destacar este punto. Fenomenal, Roberto, te agradezco un montón la confusión y la claridad, con lo cual, Fenomenal, oye, quizás haceros una última pregunta. Yo al principio decía que en todo este contexto de estrategia de negocio de movilidad hay nuevas formas de trabajo como antes, yo siempre digo que antes de la pandemia estábamos más gente debatiendo acerca del teletrabajo que teletrabajando y ahora mismo, pues evidentemente, pues es una situación que se ha extendido y desde vuestra, desde Perú, desde Colombia, desde México, ¿cómo está la regulación del teletrabajo? ¿Hay un plan de regulación del teletrabajo internacional? Si te parece, empezamos, Aime, contigo. Sí, Guillermo. Bueno, primero, no hay una regulación internacional del teletrabajo, sin embargo, como señalabas hace un momento, efectivamente, antes de la pandemia estábamos discutiendo más si se podía hacer teletrabajo o no. aquí en Perú hay una ley de teletrabajo desde hace ya muchísimos años, pero para que tengan una idea, hasta el año 2020, prepandemia, solamente existían 88 contratos de teletrabajadores suscritos a nivel nacional en Perú, no más. Primero, porque no teníamos, no tuvimos que mirar forzosamente a la virtualidad. Segundo, porque la regulación del teletrabajo que existe, todavía está vigente, es una regulación permanente, es bastante inflexible y requiere muchísima gestión e inversión por parte del empleador quien sigue asumiendo todos los costos. Con la pandemia surgió una regulación temporal mientras dura la emergencia sanitaria que se acaba de extender hace unos días hasta fines de este año y esa regulación es bastante más flexible. Entonces, al día de hoy, todos los que trabajan desde casa están en el marco del trabajo remoto, esta regulación temporal y no en el marco del trabajo que como empecé diciendo es bastante inflexible. Sin embargo, hay iniciativas legales muy muy avanzadas para modificar la regulación del teletrabajo permanente y hacerla bastante más flexible y asimilarla mucho más a lo que hoy día conocemos como trabajo remoto aquí en Perú para agilizar un poco y mantener esta presencialidad y virtualidad, este híbrido, que tenemos hoy. Fenomenal. Sebastián, en Colombia, ¿regulación sí o no? ¿Trabajo internacional? ¿Teletrabajo internacional? Perdona, Sebastián. No, Guillermo, lamentablemente no hemos llegado allá. Para allá vamos, pero digamos que lo que se dedicó a lo que se dedicó Colombia durante la pandemia fue a sacar legislaciones que nos permitieran hacerle frente a esa situación excepcional de obligatoriamente tener que trabajar desde casa y se han expedido nuevas regulaciones, una que ya es ley que es el trabajo en casa como tal y la otra es el trabajo remoto que va a ser ley muy próximamente y que regulan situaciones excepcionales o temporales en las cuales se prestan los servicios fuera del lugar de trabajo en contraposición a la regulación de teletrabajo que ya existía y que se basa en el uso de las tecnologías de la información para prestar servicios excepcionalmente fuera de las oficinas y por un plazo no mayor a dos, tres días a la semana. Entonces estamos trabajando en eso porque para allá va la globalización digamos de las comunicaciones y de los negocios nos implica como país generar una regulación internacional de teletrabajo y sé que hay esfuerzos por hacerlo porque la pandemia nos cambió y nos cambió la forma de ver el mundo y ver el trabajo y es evidente que se puede teletrabajar internacionalmente lo importante es revisar la mejor forma de hacerlo y hacer los convenios necesarios para que esto pueda volar en las legislaciones de ambos países. Sin duda, fenomenal. Jorge, 60 segundos y otros 60 para Roberto. Perfecto, gracias. En México tampoco hay regulación de teletrabajo internacional. Inclusive yo diría que no había una regulación de teletrabajo específica sino hasta enero de 2021. Había un capítulo en la Ley Federal del Trabajo que era trabajo a domicilio pero no hacía referencia a trabajo mediante tecnologías de la información. Esto fue incluido hasta enero de este año. ¿Y qué dice de forma general la reforma? Aplica por regla general de forma voluntaria cuando así se pacta salvo caso de fuerza mayor. Por tanto, digo, se publicó en enero de 2021 y la pandemia inició en marzo del año pasado un poco tarde pero bueno, la pandemia evidentemente es un caso de fuerza mayor que hace que el teletrabajo no sea voluntario sino sea obligatorio por un tema de salud pública. Aplicará la norma de teletrabajo cuando el 40% o más de la jornada sea fuera del domicilio del patrón o en un domicilio elegido libremente por el trabajador. Por un café o cualquier otro domicilio o lo que sea. Y la obligación más importante que señaló la reforma que causó controversia con los empresarios en México fue que obliga a los empresarios a pagar parte proporcional de electricidad y al pago de telecomunicaciones en tienda de internet para apoyar al empleado a asumir estos costes derivados de que está trabajando directamente de su residencia principalmente el patrón tiene que apoyar en este tipo. Gracias, Guillermo. Nada, Jorge. Roberto, ¿alguna cosa que rematar? Bueno, ya para poner el punto final simplemente lanzar el mensaje que como mis compañeros han dicho no existe regulación en el nivel nacional o en el nivel internacional sobre el trabajo internacional es importante tener en cuenta que teletrabajo internacional no es lo mismo por tanto es una cosa distinta el desplazamiento internacional y a la pregunta de cómo articulamos las preguntas que nos surgen en el día a día de las empresas es decir oye, es que yo puedo trabajar desde mi país de origen puedo trabajar desde un tercer país donde tengo un domicilio pues bueno aquí es importante tener en cuenta que la normativa actual no pararía a llevar a cabo un desplazamiento internacional para formalizar este tipo de relación laboral mediante el teletrabajo por lo tanto tendríamos que analizar caso por caso y ver si sería necesario la contratación en destino sujeto a las normas locales lo cual como hemos apuntado ya tanto a nivel laboral como fiscal tendrá importantes consecuencias es decir incluso a nivel empresa pues nos puede llevar a la necesidad de tener que crear una entidad una filial y por lo tanto también el reacción fiscal tanto para el trabajador expatriado como para la empresa por lo tanto quedémonos con este mensaje ¿no? No, fenomenal Roberto oye pues terminamos si os parece aquí simplemente fijaos haciendo referencia un poquito a la introducción que hacíamos yo creo que que lo que tiene todo lo que tiene que ver con desplazamientos con expatriación con movilidad sin duda alguna sin duda alguna ha pasado a ser un área que si ya era compleja de gestionar ahora mismo tiene un punto de desafío importante para la empresa y poder satisfacer esas necesidades de negocio yo creo que la flexibilidad y la innovación que se requiere en este área está fenomenal y la verdad es que es una gozada pues ver que cuatro casas y en este caso pues Roberto Sebastián Jorge Aine Juan Pablo Javier y pues realmente desde México desde Perú desde Colombia podemos dar un poquito esa visión de innovación importante en un tema tan crítico para el negocio por lo demás agradeceros la asistencia a todos agradeceros a todos los que os he puesto las preguntitas así un poco desordenadas a idea a los demás agradeceros la asistencia si ha habido que seguro que sí que ha podido quedar alguna pregunta que podamos responder nos lo mandáis al email que os hemos puesto al principio de acuerdo y os respondemos por email y luego vamos a poner ahora cuando termine esto pues una pequeña encuestita de dos preguntas que nos sirve muchísimo pues para para de alguna manera mejorar nuestra manera de comunicarnos con vosotros con lo cual fantástico y muchísimas gracias 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 gracias